Sorpresa para Piqué y Clara Chía, Shakira estaría en el uniforme del Barcelona. Gerard Piqué y su nueva novia habían tenido unas semanas desafiantes. En este día, recibieron una sorpresa inesperada. Shakira podría estar en el uniforme del Barcelona para consternación de Piqué y su nueva novia. Por ello, la defensa del club catalán sin duda lo pasará mal en el campo cuando vista uniformes con el nombre de su exmujer. Tras el partido entre el Barcelona y el Real Madrid, los aficionados notaron que en el uniforme blaugrana aparecía la insignia del cantante y rapero de Canadá Drake. El motivo es que el artista superó los 50 millones de reproducciones en Spotify, marca que patrocina al club y que ahora está realizando una campaña para homenajear a los músicos que han batido récords en el servicio de música en streaming. Ahora bien, ¿por qué la camiseta del equipo de Barcelona tendría el nombre de Shakira? Debido a su enorme éxito en la industria, la cantante colombiana es una de las artistas consentidas de la marca. Como prueba, hace unas semanas Spotify anunció que la canción Hips Don't Lie había alcanzado los mil millones de reproducciones en el servicio. Esto le valió a la cantante reconocimiento. Y ahora muchos medios de comunicación especulan que el nombre de la cantante también podría aparecer en él, uniforme Kool-Aid. Y según informan los medios deportivos, hay muchas posibilidades de que el logo de Shakira esté en el uniforme del equipo del Barcelona. Porque según Moisés Llorens, corresponsal de ESPN en España, los blaugrana ya encargaron una camiseta con el logo de la cantante. Para el próximo partido del equipo, similar a la que lució en su derrota ante el Real Madrid. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios. Yo soy Dalia y síguenos en Noticias Tendencia.